Mira como brillan las estrellas Porque aquella estrella será especial El mundo entero alucinará De ver la estrella de la paz Mira esos planetas que van diciendo Que hay una estrella en el firmamento Que brilla más que las demás Y mira esos cometas que van viniendo A presenciar el nacimiento Que el mundo entero cambiará Porque aquella estrella será especial El mundo entero alucinará De ver la estrella de la paz Porque si una sonrisa echas al viento Para sentirte bien por un momento Con este cuento soñarás Mira los arcoiris están haciendo Ese camino hacia el mundo Ese camino hacia el universo Donde su estrella encontrará Porque aquella estrella será especial Porque aquella estrella será especial El mundo entero alucinará De ver la estrella de ver la estrella de la paz Porque si una sonrisa echas al viento Para sentirte bien por un momento Para sentirte bien por un momento Con este cuento soñarás ¡Vamos! 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 En la que tú más quieras, que para ti la conseguiré Gracias por ver el video